¿Qué es el divorcio o el divorcio? ¿Con quién voy a vivir? ¿Con quién pasaré los fines de semana? Son algunos de los cuestionamientos que rondan en la cabeza de los niños. Dependiendo de la edad podrán realizar estos u otros cuestionamientos. La mejor forma de poder ayudarlos a transitar este momento es prepararlos para la situación de la cual seguramente ellos son muy conscientes. Explicarles que la separación es entre papá y mamá y no con ellos les dará tranquilidad. Comenta algo como, papá y mamá se van a separar, lo que significa que ya no vivirán juntos ni compartirán momentos como antes. Sin embargo, tú siempre serás nuestro hijo e hija y el vínculo con papá y con mamá jamás se romperá. Por difícil que parezca, es necesario que intentes ponerte de acuerdo con tu expareja para que tus hijos pasen periodos de tiempo a solas con cada uno. Intenta no hablar de las situaciones difíciles y de conflicto que te llevaron a la separación delante de tus hijos. Así como evita malos comentarios de tu expareja, pues lo único que provocarán serán dudas y sentimientos de rechazo que tu hijo o hija no necesitan. Ellos tienen todo el derecho de amar a sus padres de igual manera. Es normal que tus hijos comiencen a tener algunos cambios en su conducta y emociones. Entonces, intenta mantenerte alerta a dichos cambios en la escuela y en la casa, de tal forma que de presentarse, puedas recurrir a un psicólogo como un apoyo para tus hijos, pero también para ti, que les permita transitar de la mejor manera este momento. Y recuerda que los niños sufrirían mucho más viendo discusiones diarias y una falta de amor o cariño patente que una separación lo más saludable posible. Ese es el mejor regalo que puedes dar a tus hijos. Yo soy la psicóloga Ibera Aguirre para El Imparcial de Oaxaca.